Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Dorda nos encontramos en un nuevo vídeo de Rhyme Bueno, hay que continuar por donde lo dejamos en el anterior capítulo Y vamos a ver que tal, estoy rodando a ver si había algo, pero no parece Vamos a meternos por aquí, vale, escaleras Eh, a ver que... que si este es el último capítulo, ¿no? Porque yo creo que no... o sea, ya lo dije en el anterior capítulo, pero vamos Pero a mí me huele que esto está terminando ya Vale, vamos para acá A ver, a ver Que me he quedado con el botón Vale No sé por qué realmente hago esto, pero bueno Me gusta encender las antorchas Y además me es raro o lo que sea, pero me gusta Vale No, más cerca Y... ahí estamos Vale, perfecto Uy, se está moviendo solo el muñeco El personaje, vamos Vale Vale, tenemos que subir hasta ahí arriba Doy por hecho que va a haber puzles y todo eso Y todo lo que llevamos haciendo estos últimos capítulos Vamos desde el principio realmente Para poder llegar hasta arriba del todo A ver Mira, ahí está ahí Y se va Vale, pues lo dicho Vamos para allá A ver Si grito pasa algo No, no pasa nada Se pone a cantar, vale Cuando se pone a cantar es cuando no hay interacción con nada A ver Aquí sí hay Con la antorcha que de hecho se ha vuelto azul Si no me equivoco Porque es que no puedo girar Ah, sí, sí, se puede girar la cámara Antes no me dejaba Sí, se vuelve azul Yo voy a gritar a todas y ya está Por si acaso O sea, no me cuesta nada Gasto un segundo de mi tiempo con cada antorcha Vale Continuamos Por aquí Uy, por aquí hay una puerta Pero no, no es una puerta Continuamos Vale, ahí estamos No me quiero caer Porque es que la cámara se gira sola También De vez en cuando Se va como girando sola Es que no sé si Hay que hacer esto o no Lo de las antorchas Pero ¿Qué pasa tú? No me deja Ah, que hay un bache aquí Se ha puesto Se han puesto ¿Por qué se ha puesto gris esta? O sea, roja, perdón ¿Y las demás han quedado azules? No me deja ponerle azul Qué raro Bueno, en fin Vamos a continuar Porque parece que esto no No sirve para absolutamente nada Uy, de hecho Está la salida ahí Pero si tenía que subir más, ¿no? O me flipa Uy Está corriendo el hombre el chaval, ¿eh? Qué mal rollo está dando esto, tú Vale Hay como una especie de tormenta de arena adentro O sea, súper extraño, ¿no? Pero bueno Vale Se ha acabado el juego ya Durará este capítulo 5 minutos A ver qué es lo que pasa, ¿no? Me he acercado un poco más el micro Cuando estaba acercándome a la puerta Porque estaba la música muy alta Y no sé si se me estaba escuchando o no No digas que no Por cierto, nos hemos cambiado de ropa ahora que caigo O sea A nuestra capa está por ahí volando Vamos a cogerla, ¿no? A ver ¿Es esta, no? Sí, yo creo que sí ¡No! Si no Casualidad que va de palo en palo Vale Se va a volver a volar A darse de palo Ah, no Al barco ya directamente Vale Vale Pues tendremos que subir al barco Oye, que rayada esta parte, ¿no? En plan Súper raro Vale, esto es una cinemática A tomar por saco Hostias Pedaz de tormenta, chaval Y ya está Vale, pues ¿Es la primera pantalla de carga que hay en todo lo que llevamos de juego? O sea, no me suena haber tenido una pantalla de carga durante el juego Pero bueno Vamos a ver qué pasa Yo creo que va a venir el chico este Y nos va a ayudar a lo que sea O estamos flipando de alguna forma, ¿sabes? No sé A ver qué nos cuentan De todas formas, la pantalla de carga es un poquito lenta, ¿eh? Un poquito bastante A ver si no es el último capítulo Y el último capítulo lo puedo hacer con la webcam Grabándome Porque es que estoy en pijam ahora mismo Y no es plan, ¿sabes? A ver Uy, ¿esos bichos? Y tenemos la capa otra vez Uy, qué narices tú Pero qué es esto, tío No puedo girar la cámara ni nada Sí, ahora sí Mira, el zorro está ahí Tú, qué coño es esto, tío Dios, qué mal rollo me está dando No te vayas Tengo miedo Vale Yo estoy siguiéndole, ¿eh? No sé si tengo que mirar algo Lo que sea Yo estoy siguiendo al zorro Todo el rato Para que no ir solo No me abandone Vale Vamos a continuar Yo creo que Esto está flipando Lo que sea Y la isla del principio Me desmayé O lo que sea Algo de eso seguro Porque estoy viendo No sé No sé A ver qué es lo que nos cuentan Cómo justificar Entre copias Tampoco hay que justificar nada, ¿no? Porque el juego mola un montón Por aquí yo no puedo subir Vale, por aquí Cómo justifican el hecho De la capa roja Y el zorro, ¿no? Bueno, el zorro no creo Ni que te lo justifique Yo creo, pero bueno Vale Vale, pues vamos a ir para allá A ver si por aquí también se puede ir Mira, aquí está el zorro Vamos a ir para allá Vamos Uy, ha cambiado de color de golpe, tú ¿Dónde está el zorro? Ah, coño Dios, estoy ciego, chaval Vale Matamos por culo el zorro A ver Tengo que hacer esto seguro Pero bueno Otra vez lo de la bolita De las narices A ver Vamos a ver cómo se hacía Lo de la bolita Aquí está la bolita Tengo que hacer esto 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 Vale, vamos para allá Uy, todo esto va a ser mapa jugable No creo, ¿no? Hostia, Pachi Que viene Corre, corre, corre Hostia, me va a coger Uf, me he tirado Pues sí, va a ser mapa jugable O eso parece a primera vista Ostras Uy, uu, 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 ¿qué pasa tú? A ver Creo que cuando pasa eso es que me está viendo el hombre El bicho este Tengo que ir como de De tejadito en tejadito Para que no me Para que no me vea, supongo De esta forma es correr muy lento el hombre este, tío Es muy lento, tío Vale, me he metido aquí abajo, vale No sé dónde narices irá el sitio este Ya, yo os lo digo O sea, no tengo ni idea de qué hay que hacer ahora mismo Bueno, aquí no tiene pinta de que te pueda venir, eh Vamos a salir Y a ver dónde vamos Corre, desgraciado, tronco Que te estás jugando a la vida Uf, tengo que buscar una herradura de estas, tío ¿Y dónde está? ¿Tendré que ir hasta el sitio ese? Yo creo que sí, ¿no? O sea, es lo que más Buah, es que Tengo que estar mirando todos los sitios Tío, no fastidies A lo mejor ahí en lo blanco A ver Eh, tranquilo que estoy cubierto Vale Uh ¿Esto qué hace? No entiendo Ah, que se está girando Vale, 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 vale Pues vamos a girarlo todo, ¿no? Ah, bueno, si la puerta está aquí, vale Esta es la de antes, de hecho Ah, ¿no? Ah, la herradura Uf, otra, ¿no? Espérate, ¿esto qué es? Vale, primero vamos a coger la herradura La herradura, por si acaso ¿Por qué no me la coge, tío? Ahora Dios A ver, esto se abre con esto, ¿no? Porque tiene la cara del bicho este O sea O sea A ver Este es el bicho La tormenta El... Los molinos que hay en este mapa, ¿no? En esta parte Que digo yo Que se tendré que activar los molinos Lo que entiendo ya que es que tengo que activar los molinos Aparece la tormenta Y se carga el bicho este Lo que entiendo yo Que... Probablemente no sea eso Pero bueno Ya veremos Eh... Pues espérate Antes de irnos vamos a... Nada, da igual Me voy a ir ya Eh... No me acuerdo De dónde estaba El sitio este Creo que es ahí Enfrente Guau, guau, guau Vale, vamos ya Vamos, vamos Uf, pues el siguiente sitio está lejos, eh Es ese de ahí Vamos a... A coger carrerilla Uf, están muy lejos, eh Aquí, aquí, aquí Guau, menos mal Vale, rápido Vamos aquí Es que corre muy lento, tío Vale Y ya estamos Perfecto Lo ponemos Y se abrirá la puerta, supongo, ¿no? Será para abrirla O para activar un molino A lo mejor Ya directamente No, se abre Tu, what the fuck, tío ¿Qué es esto? A ver Vamos a activar esto Ah, me tengo que dar prisa Corre, corre, chaval Vale, pues ya está Hemos pasado Eh... No sé dónde vamos a ir Sinceramente Tengo... Osta, estoy muy perdido En esta parte Vale, yo lo que quiero es Subir, de hecho, ¿no? ¿Esto qué hace, tío? ¿Y si lo llamo por aquí? A ver No entiendo, tío ¿Y por el otro lado ¿Qué hace? Ah, vale, 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 vale Yo me he estado rayando Digo, tengo que dar las vueltas Para que suba, ¿sabes? O algo Pero no Vale, vale, vale Vale, vamos a continuar Y aquí estamos al descubierto, ¿no? Vale, pero aquí no nos ataca O por lo menos Las escaleras no nos estaba atacando Aquí sí, vale Vale, 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 vale Hay que tener cuidado Porque hay varios bichos de estos Azules, digo Para activarlos Vamos a activar este Que está más lejos Vale Vale, activamos el otro Vale Vale, perfecto Guau, ¿qué es eso negro, tío? Qué mal rollo, ¿no? Hostias Ah, para la tormenta A lo mejor Se está escapando la tormenta Algo de eso Y esto debe ser para esto, tío O sea, es la misma forma ¿Sabes? ¿No? Tengo que gritar a esto Para que se abra esto, supongo Y me cubra del bicho Vale, vale, vale Le pilla truco ya esto Ahora tengo que correr Como un desgraciado, ¿no? ¿O no? Me tiro, me tiro, me tiro Se tira, se tira Vale, me voy a tirar Vale, 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 vale Tengo que ir en la otra dirección O sea Tengo que ir justo donde está encima Ahora mismo Para eso tengo que ir Para la izquierda, supongo ¿No? Para la izquierda no se puede Entonces ¿Cómo voy? Vale Ah A lo mejor Subiéndome por aquí Y saltando por lo de color oro Pero yo creo que no llego Es que no llego, tío Ah, por aquí Vale, 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 vale Lo he pillado No entiendo Ah Aquí No A ver Cálmate Es que me pongo muy nervioso, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no se cambia la cámara? Ah Tendré que ir ahora Por aquí, ¿no? Vale Vale Tranquilízate, eh Bichejo Que me tienes un poco cansado Me cago en la leche, tú Qué susto me ha dado, tronco Vale, tengo que ir con más calma Y antes de saltar al patio Recuperar como La paciencia del bicho O como se llame Esperar a que se ponga todo aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vale, bien, 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 bien Dios, qué susto me ha dado antes El puñetero bicho, tío Vale Otra vez Más tormenta Vamos a sacar esto Perfecto Y ya está, ¿no? Esta parte ya está, yo creo O a lo mejor solo ahí está Vale, hay otros molinos Se está yendo a los otros No, tío Hay tres, ¿en serio? Qué pereza El zorrito Vale, pues vamos a seguirle, ¿no? Parece que ya nos hemos ocupado De la amenaza aérea De hecho El zorro no sé dónde está ahora Está lleno de bichos Estos negros, tío No me fastidies Espero que no me sean malos Ni nada ¿Pero dónde está el zorro, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Son malos o qué? Tiene toda la pinta, tú Bueno Ah, no, se van, tú Me tienen miedo Ah, qué cosas Estamos igual Me tienen miedo Y les tengo miedo Vale Hay que ir Allí, ¿no? Es donde estaba el zorro Al principio Pero Imagino que es por O sea, estoy viniendo aquí Porque es el único sitio Que veo más factible, ¿no? Para ir De hecho es que no tengo ni idea De dónde tengo que ir Vale, vamos Avanza, avanza Perfecto Vale Vale Y saltamos Hacia atrás A ver ¿Cómo se saltaba Hace atrás, tío? Ahí Con el L2 Que se me olvidaba Vale Vamos a bajar O sea He venido aquí Porque he visto Que era un edificio grande Y me he metido directamente O sea, no Tengo ni idea De dónde estoy yendo Ni a dónde hay que ir realmente Yo creo que hay que ir Donde estamos Antes de caernos A esta parte, ¿no? Que es donde Guau Me está yendo un poco Alagueado el juego, ¿eh? Que es donde estábamos Antes de que nos Tirásemos por el pájaro este ¿Sabes? Se encienden todos Tú, qué bien Vale Pues Por aquí Saltamos Vale Pensaba que era algo Para cantar O interactuar Pero no Vale Vamos, vamos, vamos Pues por aquí, ¿no? Hemos bajado ahora O sea, hemos subido Y bajado también Me tengo que ir al agua, tío Vale A ver El agua, tío A ver si no muero Vale, perfecto Estoy aquí Que no sé Que no sé dónde es aquí Pero bueno No sé qué hago aquí Qué hago aquí, tío Hostia, es el bicho, tú ¿En serio está aquí el bicho, tío? Tengo que ir hasta allí Pues estamos jodidos, ¿eh? Porque me va a coger, yo creo Corre, coño Desgraciado Vale No, pero si por aquí ¿Dónde estaba antes? ¿Qué? ¿Dónde tengo que ir? No entiendo No sé qué tengo que hacer Tengo que ir andando hasta allí A lo mejor Hasta este faro Pues es posible ¿No? Vale Me tiro el agua Porque parece que aquí Estoy como más cubierto Esto me debe dar aire Supongo, ¿no? Supongo A lo mejor estoy aquí Cogiendo esto Y en realidad No tiene nada que ver Vamos a seguir Las burbujas de aire Que yo creo que son Como la guía, ¿no? De esta parte Tiene toda la pinta, ¿no? Porque para allá Ah, bueno, sí, sí hay De hecho, sí hay Pues, eh Pues, no sé Vamos a ir para allá, ¿no? Vamos a ir para allá Yo creo que es para allá A ver, vamos a ver Si es por aquí o no Yo creo que sí, ¿eh? No, aquí no hay nada Uh, de hecho Me estoy muriendo, tú Coge la burbuja Coge la burbuja No, por aquí no es Ahí hay otra Vamos, vamos, vamos Chaval Cógela Ya estás ahí No, la X Que le he dado al círculo Vale Vale, pues ya estamos Donde la escalera Donde la escalera Digo, donde el este Buah, necesito dos Llaves, tío Dime que están Oh, por favor ¿En serio me tengo que ir A otro sitio? O sea, las llaves Están debajo del agua Supongo, ¿no? Vamos a seguir las burbujas Aunque me parece que por ahí Es donde he venido Vamos por acá ¿Vale? Vale, vamos por allá Yo creo que esto está dando la vuelta Y ya está Claro, he vuelto a entrar por aquí O sea, salir, perdón A ver ¿Dónde pueden estar las llaves, tío? Debes ir siguiendo las burbujas Porque si no No tendría sentido, ¿no? Porque están como con Están como muy bien colocadas Yo creo A ver Por aquí A lo mejor hay alguna llave Tú Burbuja ya Por Dios ¿Dónde está? Burbuja Burbuja Vale Yo creo que estamos yendo bien Yo creo Vale, míralo Vale, tengo que mirar aquí A ver, me voy a subir un momento Porque no veo un pescado de arriba Pero arriba Tengo que Vale Tengo que ponerlo mirando para allá Sube, sube Es al revés Ahí Eh, más o menos Un poquito más He ido para el otro lado Yo creo que ahí está bien A ver Perfecto Vale, pues ya tenemos la primera llave Como la llamo yo Que realmente no sé ni cómo se llama esto Pero bueno Vale Eh, vámonos Derecha Izquierda Vale Ahora la siguiente está lejos Así que me tengo que dar prisa Y no entretenerme con nada Vale, está ahí La veo Ya me está Se me está poniendo negra la pantalla A ver Perfecto Vamos a saltarnos esta Que puedo Vale Perfecto Vamos a poner la llave La nueva Porque creo que no puedo tener dos a la vez Vale Perfecto Eh, vale Pues vamos a poner esto aquí Subimos por aquí Sube Y ya tenemos la primera puesta Chicos Me parece que la otra dirección Tiene toda la pinta, ¿no? Perfecto Vale Pues Vamos a Dejar chicos El capítulo aquí Que no quiero que se alargue mucho Nos falta una llave más Y otro molino entero más Así que es como Divido los tres molinos En dos capítulos Porque si no se ha alargado demasiado Así que nada Espero que os esté gustando mucho la serie Chicos Si es así Manita arriba Manita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós